La promesa, la promesa de Chien Se que la tapo me pere pa' te doler Se que la tapo me pere pa' te doler Oh, son isquiri de Sengher Sucase lo que se ama El odiawe, sucase lo que se ama Ya Jiby , Leila, ya mama Mi la caia zambe, esa ne bilakae Leila, Leila, Leila Mi la caia zambe, esa ne bilakae Mamana, pBF, hako kiko la kayo Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ah! ¡Bakono, entro a miso de Zaliapa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tjoké! ¡Kokisamba! ¡Ah! 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 ¡Kokisamba! ¡Nikumpeni! ¡Mumbwasie shindwa! ¡Nikumpeni! ¡Mumbwasie shindwa! ¡Uliye marisi wa zamani! ¡Najuale wa mtani mariki! ¡Uliye tenda ya wa zamani! ¡Najuale wa utanima mariki! ¡Yesian! ¡Nikuperini! ¡Mumbwashieshi! ¡Nikuperini! ¡Mumbwashieshi! ¡Mlewa uliye mariki wa zamani! ¡Najuale wa utanima mariki! ¡Uliya mariki wa zamani! ¡Najuale wa utanima mariki! ¡Eeey! ¡Eh! Nibarikiye 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 Nibarikiye